No me di cuenta que tú no eres para mí Nunca me hiciste que el arte es mejor que escudiste aquí Porque solo está de tocar la palpa para la sentí Lo que quiso tú, al contrario me cusco a mí Porque el amor murió en mi brazo Y se recoge el pedazo para volverlo a salir Aún tengo viva la fe, sé que esa gran herida Me duele como acabó, no me duele la desplegida Hay problemas de pantera por la que un amor termina A veces porque queremos dar de la circunstancia Oliva, fin de un capítulo, paz O una etapa de mi vida Aprende en ocasiones que no todo es como imagina Todo tiene su fin Que la historia se termina El tiempo seguirá sellando Y detrás de esa bonacidad